llegamos a berlín la primera ciudad en europa de historia que tiene este lugar primera vez que íbamos estaba menos siete grados y llegamos a este barrio que se llama rogueland estoy aquí esperando a danny se me acabaron las baterías de la grabadora estamos en rogueland un barrio a donde antes reparaban trenes quedaron como estas bodegas como abandonadas que hoy se han convertido en básicamente un canvas para artistas callejeros la ciudad muy gótica y florece colores de grafiti no las paredes por todo berlín el lugar lo que me hizo sentir fue que hay una vibración de que pareciera como que si la guerra pasó ayer el look a la esencia se siente igual que te olvido bueno es una canción de las primeras canciones que escribí de hecho que no ha salido aún que habla de ese momento en el que estás relajado de que ya dejaste el pasado atrás cuesta menos que su sonrisa de aquí te freno a mi camisa tu perdón no lo correlaciona directo pues con berlín pero de alguna forma berlín dejó el pasado atrás y esta canción la que asumo nostálgica mírame pasar y tómame una foto así nunca olvidarás de este olvido te dejo atrás y sigo para adelante qué bonito es tenerte aquí pero mejor espero voy a destiempo me queda dormido ustedes estamos reportando me queda dormido